...con el entrado Pito, han estado haciendo una labor coordinada en contra del robo acá en el Seco. Pero tenemos muchas situaciones, incluso de denuncias, de situaciones sin resolver, respecto al Departamento de Investigaciones. Es una constante, y lo he dicho porque paso por peluquería, por colmado, por distintos lugares, que se diga que, ah no, se robaron algo, lo perdiste. Muchos motores que han sido reportados robados, lamentablemente no se han conseguido. Quisiera saber si hay algún tipo de plan, desde la Jefatura, desde el mismo Departamento Este, para coordinar y para sustentar, podríamos llamar así, mayores estrategias, por parte del Departamento de Investigaciones Criminales. Porque, por ejemplo, hay muchos robos acá en el Seco, y los comunicadores presentes saben que los robos que han estado ocurriendo no se han dado respuesta. robos de incluso computadoras en la escuela, de autónomo formado, robos de motocicletas. Generalmente la población amerita que se le dé respuesta a esa situación. Muy bien, pues yo me comprometo entonces a venir en la semana próxima y revisar esos casos para poder darles respuesta a la ciudadanía, porque evidentemente esa es nuestra labor. Si no se están llevando a cabo las investigaciones de manera cabal, pues entonces hay que trabajar en ese sentido. Les repito, me comprometo a venir y junto con Rubén revisar esas investigaciones que están pendientes. Nos vemos con Chela Rondón. Buenas.